En el portal que vamos a luchar, avanzarán, las reacciones unirán, y tú vendrás, marchando junto a mí, y así verás, jugando tu bandera, florecer la luz, con un poco amanecer, la luz y hallar, la vida que vendrá, en el lugar del pueblo a tu mar, será mejor, la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad, y en un plato, mi voces de compadre se alzarán, mirar, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá, y ahora, el pueblo que se alza en la lucha, como creer y antes, gritando adelante, recuerdo unido, jamás será vencido, recuerdo unido, jamás será vencido, recuerdo unido, jamás será vencido.